Oye, déjala que vuelva, así será feliz Déjala que vuelva, no la llaves más, déjala que vuelva, que allá vuelve a estar Déjala que vuelva, no la llaves más, déjala que vuelva, que allá vuelve a estar Cuando uno está enamorado, todo lo que ves bonito, por eso si das amor, ay, dalo poco a poquito Déjala que vuelva, no la llaves más, déjala que vuelva, que allá vuelve a estar Déjala que vuelva, no la llaves más, déjala que vuelva, que allá vuelve a estar Y viene el sabor, para que todos lo hacen, oye, déjala que vuelva Déjala que vuelva, no la llaves más, déjala que vuelva Déjala que vuelva, no la llaves más, déjala que vuelva, que allá vuelve a estar Déjala que vuelva, no la llaves más, déjala que vuelva, que allá vuelve a estar Si quieres este consejo, te hago una comparación, más sabe el diablo por viejo, que por diablo sí señor Déjala que vuelva, no la llaves más, déjala que vuelva, que allá vuelve a estar Déjala que vuelva, no la llaves más, déjala que vuelva, que allá vuelve a estar Y viene otra vez, para que lo goce Lleva, 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 lleva Si te gustó esta música, no olvides darle like, compartirla y suscribirte